Me compré esta falda tan preciosa de segunda mano en Granada y hoy voy a hacer looks para asegurarme de que esta falda se pone, se usa y no se queda olvidada en el armario. Es una falda que me encanta, yo soy súper de faldas y vestidos largos, tengo muy pocos y en verano para mí es, vamos, para el calor y para evitar quemarme las piernas, es lo mejor. De hecho esta falda ya la había usado en Granada, me la compré y ya la puse. Es una prenda tan bonita que necesitaba ponerla ya. En el viaje a Granada solo me llevé un par de deportivas, así que las usé con eso y os dejaré por aquí una foto. No es el look que me encanta porque lo prefiero con sandalias, así que hoy voy a usar dos pares de sandalias, una con un poquito de tacón y otra sin nada, o sea planas, para hacer unos looks que sean monos para verano. Para cada uno de los looks elegí prendas que no tuvieran estampados, así le doy todo el protagonismo a la falda porque la verdad es que es preciosa. Ya veis, son todos tonos neutros y algún toque de color para un look más divertido. Lamentablemente a veces compramos cosas pensando que las vamos a poner y luego acaban olvidadas en nuestro armario. Por eso siempre os recomiendo que cuando compréis una prenda, tan pronto lleguéis a casa hagáis un par de looks con ella. Así os aseguráis de que sabéis con qué va esa prenda y con qué la vais a llevar. Y cuando la veis en el armario diréis, ah vale, esto va con esto, perfecto, look hecho. ¿Cuál de mis looks es vuestro favorito?